Andrés Olivera, el futuro de Coveña Voy a meter la cabeza como la metió el carrajo En medio de uno que está con el pejuezo estirado Voy a meter la cabeza como la metió el carrajo En medio de uno que está con el pejuezo estirado El carrajo cuando la mete tiene segura la horca Yo la metió varias veces y siento una cosa sabrosa El carrajo cuando la mete tiene segura la horca Yo la metió varias veces y siento una cosa sabrosa ¡Ay! ¡Gun padre! ¡Gamos Mesa! ¡Salúdenme a Carlitos! ¡Uno de sus muchachitos! ¡Vamos a la rodeada! ¡Oiga! ¡Jesús Estriba! ¡Y Luz y Mercado! ¡En Barranquilla, cojo! ¡Oiga! ¡Doctor! ¡León Alfonso Mendoza! ¡Hombre con misión y progreso! Paro de pico largo con camino jabetito Todo lo que te a tu paso lo destruye con el pico Paro de pico largo con camino jabetito Todo lo que te a tu paso lo destruye con el pico En adultos de comida que tiene su distinción No le gusta la cocina porque la cruda es mejor En adultos de comida que tiene su distinción No le gusta la cocina porque la cruda es mejor Ay hombre Compadre, que es un sonpacheco y Marta Zapata Amén Música Cuando no encuentras comida para no buscarla de ahorca He agarrado de un pajaraco que vive de poza en poza Cuando no encuentras comida para no buscarla de ahorca No es un pájaro maluco ni tampoco es muy bonito Te mete dentro de una poza y después dale mojadito No es un pájaro maluco ni tampoco es muy bonito Te mete dentro de una poza y después dale mojadito Doctora Carmen Pereira Los malditos la necesitan Música 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 Música